Gente, por lo general yo no grabo este tipo de videos personales, pero quiero compartir esto con ustedes para que ustedes sepan. De la escuela le mandaron a la menina a hacer un proyecto, enséñale pa' primera, enséñale, que dice Luma es igual a Puerto Rico, y es de la escuela, que es un proyecto para ver cómo la gente reacciona en la calle cuando vean al nene con la banda puesta en la cabeza, que era Luma es igual a Puerto Rico o yo amo a Luma o algo así, y a él le dieron ese de Luma es igual a Puerto Rico. Y en la primera media hora mi hijo ha sido escupido, mi hijo ha sido maltratado, le han pegado, y eso que todavía no sale de la casa. ¡Es que es un coraje!